Bueno, bienvenidos a la cursada de neumonología del sanatorio Güemes, la cursada de pregrado. Yo soy Marcos Hernández, neumonólogo del sanatorio, y hoy vamos a la charla de derrames pleural, ¿Sí? Tipificación clínica, imagenológica, y físico-química, el manejo de esta patología y sus diagnósticos. Bien. Siempre que vemos un paciente con derrame pleural, pensamos en la presentación clínica, en las imágenes asociadas a esa presentación clínica, en el líquido pleural, eventualmente en la biopsia pleural, y el seguimiento. Acá tenemos los pilares del abordaje de esta patología, ¿Sí? Vamos a empezar entonces con la tipificación clínica, que tiene que ver con varios aspectos, como la cantidad de líquido, la acumulación, la velocidad con la que se acumuló ese líquido, los derrames agudos tienen cierta característica y ciertas patologías que pueden darlos, como las infecciones o el trauma, las comorbilidades asociadas a ese paciente con ese líquido nos ayuda a entender qué pasa, y la capacidad funcional, la reserva funcional subyacente respiratoria de ese paciente. Eso va a expresar un poco la condición que va a manifestar ese paciente con esa patología, en este caso derrame pleural, ¿Sí? Entonces, de los hallazgos no nos vamos a meter mucho puntualmente en esta charla para ahorrar un poco de tiempo y focalizarnos en el estudio, pero tenemos la matidez, la falta de expansión del hemitórax, la disminución de los sonidos respiratorios, la hipoventilación, puede estar presente también el soplo tubario en algunas regiones, en la parte superior del fluido, pero no vamos a ahondar en este momento, ¿Sí? Lo más importante es diferenciar siempre que tenemos un líquido exudado y trasudado, eso lo vamos a ir viendo a lo largo de la clase, pero este es uno de los puntos más importantes. El problema, como todo en medicina, es que hay matices y hay dificultades o grises entre estos dos diferenciaciones que también a veces nos obliga a ir un poquito más allá en cuanto a la investigación de qué es lo que está pasando. Entonces, volviendo, tenemos la historia clínica, la edad de presentación, los antecedentes de exposición, por ejemplo, amianto, medicamentos, la existencia de enfermedades previas, enfermedades cardíacas, tuberculosis, neoplasias, enfermedades autoinmunes, van a dar un contexto, la presencia de tabaquismo, nos va a ayudar a entender y a establecer un pretexto clínico como en todas las enfermedades, el interrogatorio, ¿Sí? Después, una vez que lo tenemos determinado, pasamos a ver el tipo de distribución que tiene, si es libre o loculado, es decir, si está suelto en la pleura y se moviliza libremente, o está encarcelado en en segmentos, producto de adherencias, que no permite que se movilice con la gravedad tan fácilmente. La localización, su pulmoral, sisural, mediastínico, o sea, si es típica o atípica, también tenemos que tenerla en cuenta, la cantidad, habíamos dicho, y la forma de presentación, que es como arrancamos, en cuanto a la velocidad y el contexto clínico del paciente. Fíjense, acá ven una hacia la radiografía, vemos del lado izquierdo una zona velada, claramente loculada como marca la línea amarilla, es decir, no sigue la acumulación por gravedad como corresponde, y esta es la tomografía donde también vemos el líquido acumulado en una zona y contenido, sin que acompañe la acumulación lógica que tendría en el decúbito. Más de los derrames, radiografía y tomografía, en este caso con calcificaciones y engrosamiento, que nos pueden hacer pensar otros problemas. Tenemos que pensar también en los mecanismos de producción del derrame. Fíjense, podemos tener por aumento de la presión hidrostática sistémica, por descenso de la presión oncótica, por aumento de la permeabilidad de la microcirculación pleural, aumento del líquido intersticial pulmonar, obstrucción del drenaje linfático, esto vale para diferentes situaciones, el paso del líquido de una cavidad a otra, por ejemplo, si se acumula líquido en el retroperitoneo, puede generar el acúmulo en la pleura. A veces cuando hay catéteres que unen espacios, se hace esta comunicación y se genera acumulación anormal del líquido pleural. El descenso, la disminución de la presión negativa en el espacio pleural, cuando hay obstrucciones o mucho esfuerzo, se hace la presión más negativa y esto, por diferencia de presión, hace que se acumule líquido. Rosturas vasculares torácicas, roturas del conducto torácico, lo que va a ser, como veremos, más hacia el final, el kilotórax, por ejemplo. Seguimos con las causas. Esto es para que vean la cantidad de causas que podemos tener a la hora de pensar qué está produciendo ese derrame pleural, ¿no? Desde agentes físicos, fíjense los fármacos, que lo dijimos en el interrogatorio que había que preguntar, hay fármacos asociados a derrame pleural y nos puede ayudar como causas raras o más ocultas de derrame, ¿sí? Las otras las fuimos mencionando, las cardiovasculares, las infecciones, las neoplasias, las enfermedades inmunológicas, las enfermedades que están infradefragmáticas, hablamos de compromisos abdominales, piritonitis, abscesos, que pueden generar líquido en el abdomen que traspase hacia la cavidad torácica y la pleura, ¿sí? Bien, vamos a ir abocándonos en diagnóstico. Cuando pensamos en diagnóstico en el derrame pleural, tenemos que pensar en la toracoséntesis como el primer evento, la primera intervención que realizamos para saber de qué se trata un derrame pleural, ¿sí? Pero tenemos que saber cuándo hacerla. En derrames pequeños se puede realizar si la distancia entre la línea horizontal del derrame pleural y la pared torácica es superior a un centímetro, ¿sí? Esto pensando en la radiografía de tórax en decúbito homolateral. Si no, hoy lo que está siendo ya casi un estándar de tratamiento, dificulta que sea un estándar en nuestro medio, la disponibilidad del ecógrafo, pero siempre que esté disponible el ecógrafo, hacer la punción o toracoséntesis guiada por ecografía soluciona muchas de estas salvedades que tenemos que hacer en la práctica diaria desde una simple radiografía o desde la valoración semiológica, ¿sí? Las complicaciones no son frecuentes. Las más frecuentes pueden ser reacciones vasovagales, fíjense, el 10%, o el neumotórax del 3 al 8%. Esto dependiendo también de qué técnica use, ciegas o guiada, ¿no? Habíamos hablado entonces de las complicaciones y estas complicaciones se reducen al 0,9% cuando los pacientes son sometidos a la punción guiada con ecografía, ¿sí? Siguiendo con la ecografía, y esto insistimos porque es un método cada vez más difundido, ya hay dispositivos que se conectan al celular y que son más accesibles y uno puede llevar consigo como hoy llevamos el estetoscopio y permite disminuir mucho las complicaciones como hablamos recién, asociados a los procedimientos, permite cuantificar mejor el derrame, mejor que una radiografía, e incluso mejor que la tomografía muchas veces, y a veces por ciertas características, sabemos que es un método operador dependiente, puede ayudar a ver los derrames más exudativos y derrames malignos para identificar zonas donde punzar o biopsiar. Entonces, también les dejo aquí una cita de un video de New England donde muestra cómo realizar una toracoséntesis, está en inglés, pero es muy didáctico y creo que vale la pena mirarlo, para el que no vio nunca una toracoséntesis, esta es una buena oportunidad para ver cómo se hace correctamente y de manera didáctica y pausada, cómo realizar la toracoséntesis. Así que aquí les dejo el link, así lo buscan. Bien, una vez que obtenemos la punción, tenemos que ver lo primero la macroscopía. La macroscopía, analizamos el color, la apariencia, sobre todo si hay pus. Pus ya determina que hay empiema, y esto ya implica una intervención, un drenaje, estamos hablando ya de una caracterización del derrame a partir de la simple apariencia. Cuando es lechoso en el derrame del kilotórax, que es un derrame blanquecino, o hemático en el hemotórax. Bien, tenemos esta tabla que nos habla por ejemplo del crito en el derrame pleural, y fíjense que de 1 a 20% es muy común de la asociación con cáncer, con embolia pulmonar, o trauma, pero cuando es más del 50% del hematocrito periférico, estamos hablando de un hemotórax. Hay otras características que aparecen en la tabla que iremos viendo para analizar otros tipos de líquido pleural, que tiene que ver con los triglicéridos, con el olor y en la característica purulenta. Lo vamos a ir viendo, los triglicéridos se usan mucho para determinar si hay kilotórax, que es un tipo de derrame pleural que veremos. Vamos entonces, ya que estamos hablando de mediciones químicas, al análisis físico-químico del derrame pleural, y cuando hablamos del análisis físico-químico, volvemos a hablar de lo importante que es diferenciar el exudado del trasudado, y cuando hablamos de esta diferenciación, hablamos de los criterios de Light como el patrón oro para discernir esto. Es una publicación de Light desde 1972, y sigue estando vigente, fíjense la sensibilidad y especificidad, para poder determinar las características del líquido. ¿Y qué hacemos? Proteínas totales en el líquido pleural y en sangre, más de 0,5, LDH en líquido pleural y en sangre, más de 0,6, o LDH más de dos tercios del límite superior en sangre. Con esto podemos establecer los criterios de manera individual o el conjunto. De ser positivos nos habla de que es un exudado, fíjense, 1972. Hay algunos valores extras que podemos medir, como puede ser el colesterol en el líquido pleural, e incluso la bilirrubina, pero son valores accesorios. Y hay otro punto que vamos a hablar ahora, que es el gradiente albúmina sangre líquido, menor a 1,2, por ejemplo, para diferenciar algunos falsos positivos de exudado. Esto se le ha dado mucha trascendencia en algún momento para aquellos exudados que los criterios podían llegar a dar un falso positivo, porque hay un 25% de los pacientes con criterios de light positivos que se clasifican erróneamente como exudados, es decir, son trasudados, principalmente pacientes con insuficiencia cardíaca, que por utilizar diuréticos terminan concentrando ese líquido y se transforman en un falso exudado. Esto se da hasta un 25% de los pacientes. Entonces ha habido esfuerzos para poder determinar aquellos pacientes que mencionábamos, y uno de ellos es esto, el gradiente de la albúmina en sangre y en líquido pleural, si este es mayor de 1,2, muy probablemente se puede tratar de un falso positivo. Por supuesto, esto, cuando se publicó acá en el 2002, se hablaba de algo muy categórico. Hoy, en una revisión posterior del 2018, del mismo autor, la validez de este método no suma tanto como pensábamos, pero es un método más que, como siempre, sumado al pre-test clínico, es decir, a nuestro interrogatorio, examen físico, nuestra sospecha diagnóstica, nos va a ayudar, es un valor más a la hora de discernir exudado y trasudado. Puede pasar en otras patologías, como la enfermedad cardíaca o en la hepática, ¿sí? Misclassification of cardiac and hepatic trasudados. Fíjense, se ve, muy buena mi pronunciación. Se ve tanto en estos falsos exudados, como decía, se ven tanto en la insuficiencia cardíaca como en algunas patologías hepáticas y este gradiente se puede utilizar en esas dos alteraciones, por ejemplo. Bueno, repasando un poco, entonces, cuando hago el análisis físico-químico, busco el conteo de células para ver si hay pedominio neutrofílico, más de cuadros agudos e infecciosos, o pedominio linfocítico, más de cuadros subagudos o crónicos, como pueden ser la tuberculosis, el cáncer, sobre todo, ¿sí? Voy a pedir LDH y proteínas para aplicar los criterios de light, como habíamos visto recién, en sangre, y LDH y proteínas en pleura, para poder cuantificar y hacer esa relación que veníamos diciendo. Vamos a pedir, además, PH y glucosa para identificar aquellas complicaciones de los derrames infecciosos para neumónicos, y también la glucosa nos puede ayudar en algunas enfermedades autoinmunes, como la artritis rometoidea, que baja mucho el PH y la glucosa en el líquido pleural. Cultivos, por supuesto, para buscar agentes infecciosos, y citología para ver la patología maligna en el derrame pleural. La tomografía también tiene un rol importante en los exudados para identificar problemas mediastinales, pleurales, lesiones pulmonares asociadas a ese derrame, sobre todo en los exudados. ¿Sí? Más de lo mismo de las guías británicas, y tal vez un poquito más ordenado, así que sirve como como un segundo repaso. Pedimos la química con la LDH, la microbiología con los cultivos y la citología para la patología, sobre todo, este, neoplásica. Y de los valores adicionales, ya hablamos del PH, que puede hablar de un derrame paraneumónico complicado, cuando es muy ácido, de la glucosa, sobre todo en la artritis reumatoidea, de helada, que puede dar valores elevados en la pleuritis tuberculosa, o en algunas enfermedades que cursan con linfocitosis, como linfoma. Los triglicéridos y el colesterol, habíamos hablado que lo analizamos en el quilotórax, por ejemplo. La milasa, en las lesiones esofágicas, o en las derrames de heredas de pancreatitis. Y el hematocrito, cuando vemos que él es superior a 50, habla de un verdadero hemotórax. Y acá agrego el PROBNP, que en los casos de insuficiencia cardíaca, también es útil. PROBNP es muy útil en sangre y tiene una relación muy directa con lo que está en la pleura, por lo que su medición en sangre ayuda a entender en ese momento si el paciente tiene insuficiencia cardíaca. Puede medirse también en el líquido pleural, pero se usa más comúnmente en sangre. Bien, seguimos con ejemplos. Habíamos mencionado que el conjunto de pH menor de 7,30 y una glucosa menor de 60 se puede dar en derrame pleural paraneumónico complicado, en el neoplásico, en la artritis reumatoidea, a veces en el lupus eritematoso sistémico. Son las situaciones más comunes que producen pH muy bajo y glucosa muy bajo. Vamos a ir a casos específicos. Derrame pleural paraneumónico. El derrame paraneumónico es todo un proceso continuo que dejado de su evolución puede pasar de un proceso pleurítico inflamatorio a una fase exudativa donde hay un derrame ceroso no complicado, es decir, que tiene un pH más elevado, más de 7,20, es estéril, hay aumento de líquido, aumento de la permeabilidad, es una fase exudativa que evoluciona hacia un derrame complicado donde el líquido pasa de ser ceroso a turbio, el pH se hace más ácido, la glucosa baja, la LDH aumenta, empiezan a aumentar los polimorfonucleares, una fase fibrinoprulenta y seguido de una fase más grave aún que es el acúmulo de pus o empiema donde directamente hay depósitos de fibrina, donde hay invasión de los gérmenes de la pleura y requiere ya intervención seguramente. Y una etapa posterior incluso es el empiema loculado, es decir, donde se empiezan a formar tabiques como vimos al principio y el líquido empieza a acumularse en sectores y no permite drenarse espontáneamente desde un solo lugar, implica también una necesidad de intervención. Seguimos con lo mismo, un derrame no significativo, el derrame paranormónico típico y sus características, cuando vemos un derrame paranormónico sabemos que el paciente necesita antibiótico y debemos considerar la toracosentesis terapéutica siempre y cuando no sea complicado, cuando el derrame es complicado requiere sí un drenaje, entonces pH menos de 720, pensamos en colocarle un drenaje a ese paciente. Bien, la fórmula leucocitaria hablábamos también, mencionábamos en el análisis físico-químico el recuento celular como uno de los datos importantes y decíamos que los derrames agudos de corta evolución suelen predominar los polimorfonucleares, en los de larga duración los linfocitos y entre los derrames pleurales habitualmente neutrofílicos se encuentran los paranormóricos, la pancreatitis, los abscesos sufrénicos, el trombomolismo de pelumón y en las primeras fases posee todo lo que sea agudo del derrame, incluso de la tuberculosis pleural, pero en las primeras fases, en los generales que sea linfocítico. Puede haber osinófilos en la pleura cuando hay más de 10% en general de secundaria la presencia de aire o sangre en el espacio pleural y menos frecuente al derrame pleural de avistósico benigno. Por fármacos, trombomolismo, hongos o parásitos pueden dar infiltrados pulmonares con neosinofilia. También pueden darlo enfermedades como el chugestrado que cursan con neosinofilia periférica o incluso la neumonía osinofílica propiamente dicha. Los vasófilos es algo mucho más raro y cuando superan el 10% se debe sospechar de alguna enfermedad leucémica pleural. Bien, seguimos con el análisis citológico, hemos mencionado también esto con anterioridad, es una de las determinaciones que mayor rentabilidad ofrece para el diagnóstico de malignidad. Su sensibilidad oscila, es muy variable según cómo sea el compromiso, entre un 40 y un 87%. En la análisis de muestras citológicas secuenciales se incrementa la rentabilidad hasta más de 30%, es decir, si hacemos repetidamente o obtenemos grandes volúmenes, vamos a tener más chances de obtener rédito citológico. Y cuando hablamos de cáncer, el análisis de las células es mejor que la biopsia ciegas porque el compromiso pleural suele ser parchado y ahí la biopsia tiene grandes chances de no tomar la zona afectada y dar un falso negativo, es decir, uno asocia biopsia con neoplasia y resulta que en el caso de la pleura, para neoplasia es mejor analizar las células del líquido que biopsias a ciegas. Bien, entonces, cuando hacemos biopsia, ya que estamos hablando de ello, la biopsia pleural se determina en derrames exudados, en donde no entiendo, no se sabe la causa de ese exudado, ¿sí? Puede hacerse transparental o con aguja y puede establecer el diagnóstico de tuberculosis pleural, una sensibilidad mayor del 85%, y cuando hablamos, como decíamos recién, de neoplasia, la sensibilidad disminuye francamente, puede ser un elemento complementario a la citología pleural, ¿sí? Entonces, contrario de lo que pensamos, para afecciones como la tuberculosis, la biopsia, al ser un compromiso más extenso de la pleura, tiene alta sensibilidad, y la neoplasia, al ser más parchado, menor sensibilidad que la citología pleural. Por supuesto, podemos hacer la biopsia por toracoscopía, lo cual nos permite una visión directa, por videotoracoscopía, o guiados por ecografía, automografía, en zonas donde observemos lesiones. Bueno, vamos a ver ejemplos radiológicos. Acá puedo sospechar del lado izquierdo que hay un derrame, pero veo que las vísceras, este contenido de aire, empuja en mi tórax izquierdo hacia arriba, haciendo un velamiento del seno costofrénico, por lo cual no puedo determinar como un derrame del lado izquierdo. Del lado derecho puedo observar leve velamiento del seno costofrénico derecho. Por eso siempre es importante tener el par radiológico para poder observar objetivamente el derrame pleural. Fíjense acá, como el derrame, este velamiento que veo en la base derecha, en el campo, hasta campo medio, desplaza la línea media, desplaza la línea media hacia el lado contralateral, haciendo un efecto de masa, por un derrame pleural izquierdo extenso. Y acá tenemos una gran masa que desvía también levemente hacia la derecha y se extiende incluso a veces para afuera, pareciera del límite del tórax. Necesitamos ver mejor esta imagen para determinar la causa de semitórax blanco. Otro ejemplo de derrame loculado, habíamos visto al principio. Fíjense, este ejemplo lo pongo para que no dejemos de evaluar la línea media a la hora de ver un velamiento. Fíjense, en el lado derecho tenemos el derrame, parece estar libre, con la línea media conservada, y otra vez aquí vemos en la placa número B, en la placa B, velamiento de la base derecha, pero con retracción hacia el lado homolateral. Esto nos tiene que alertar de la posibilidad de tener atlectasia, obstrucción del bronquio, y nos debe alertar a la hora de hacer una toracoséntesis, la dificultad que puedo tener de que ese hemitórax no se expanda. Cuando hay obstrucción bronquial, disminución del volumen del velamiento, tengo que estar seguro que el pulmón está permeable su vía aérea que voy a tener chances de expandir, porque si no lo que voy a hacer es generar aire en la cavidad y no la posibilidad de solucionar y expandir ese pulmón que entiendo está colapsado por un derrame, pero no, aquí el problema puede ser otro. Entonces, esta puede ser una de las principales contraindicaciones para hacer una toracoséntesis, y tratar de evaluar entonces cómo está la vía aérea. Primero, entender mejor con una tomografía, con un perfil, sino qué es lo que está pasando con ese pulmón. Entonces, mencionamos a la tomografía, tomografía es un estándar para derrame agudo y para derrame donde la radiografía no nos termina de lucidar la causa, para entender si está obstruida la vía aérea, si hay masas, y muchas veces se utiliza contraste para ver el engrosamiento o el realce que hay en la pleura, por ejemplo en epidemas, en compromisos infecciosos, tiene una utilidad muy trascendente para terminar de evaluar el derrame pleural. Por supuesto, también hoy la ecografía, como dijimos al principio, se ha difundido mucho y nos permite hacer muchas de las cosas que antes hacíamos solo con la tomografía. Más de lo mismo, cuando nosotros guiamos la biopsia, cuando usamos de la forma tradicional, con agujas a ciegas, como de Abrams o Cope, la chance de complicaciones y la chance de tener diagnóstico disminuyen, o son, aumentan las complicaciones y disminuyen la chance de tener diagnóstico en relación a tomar muestras y biopsias guiadas por tomografía o por ecografía. Bueno, vamos resumiendo entonces, cómo abordar el derrame pleural. Hasta aquí, lo primero que tengo que ver es el cuadro clínico y el examen físico. Con eso, en nuestro medio está más disponible la radiografía. A partir de la radiografía, ver si tiene derrame pleural. Y en ese contexto, tengo que ver mi posibilidad de pre-test clínico, la posibilidad del paciente de tener pre-test clínico de insuficiencia cardíaca. Si realmente tengo todos los elementos de insuficiencia cardíaca, estoy avalado a tratar al paciente por su enfermedad de base y después revaluar la necesidad de una acción específica. Sobre todo en derrames bilaterales y no muy asimétricos ni muy voluminosos. Si no, si no hay insuficiencia cardíaca, tengo que ir a hacer una punción y aquí sí adquiere más importancia tener una guía ecográfica y si no, por semiología, realizar la punción para obtener la muestra de proteínas, LDH, para hacer el cultivo, para hacer la citología, para hacer los criterios de light y determinar si tiene en definitiva un exudado o un trasudado. Cuando yo hago los criterios de light, a ver si puedo poner el cursor, entonces hago la punción, tiene PUS, ya sé que si tiene PUS tiene un NPM, no tiene PUS, hice los criterios de light y veo si tiene un trasudado o un exudado. Si tiene un exudado empiezo a pensar en las causas que pueden producir exudado. Vamos a hablar de algunas causas específicas de derrame. Derrame pleural tuberculoso. Es un derrame muy común, la forma más común, más benigna de la tuberculosis, tiene una instalación como propia de la enfermedad subaguda, se origina a partir de invasión del pulmón en las zonas periféricas hacia la zona pleural y en general es unilateral. Es raro que haya empiema tuberculoso y se trata la mayoría de las veces de un exudado a predominio lenfocitario. El exudado, una vez más, lo vamos a ver por los criterios de light. Los repasamos ya que estamos, el exudado en el derrame pleural tuberculoso y en todos los exudados va a tener los criterios de light, dos tercios más de LDH en pleura que en sangre, la relación LDH, dos tercios del valor normal, perdón, de LDH en sangre, la relación LDH pleural y sangre más de 0,6, proteínas totales pleurales y sangre más de 0,5, incluso puede utilizar el colesterol como un método para agregar valor al exudado. Entonces, seguimos con la tuberculosis pleural. La tuberculosis pleural tiene un componente donde la toracoséntesis es pausivacilar, es decir, que la vaciloscopía no da diagnóstico en la mayoría de los casos. Con eso, sumado cultivo, solo un 30% tienen resultado diagnóstico, es decir, que la sensibilidad del directo tiene un 10% y del cultivo un 30%, ¿sí? Para esto necesitamos biopsia pleural, es un líquido pausivacilar, por lo tanto, la vaciloscopía no nos va a dar resultado la mayoría de las veces. Necesitamos la biopsia pleural, ya sea con la aguja de Cope o Abrams, a ciegas, por biotorocoscopía o guiada por ecografía. Vamos a pasar al derrame pleural maligno, ¿sí? El derrame pleural maligno tiene, ante la sospecha, tengo que realizar la citología. Acuérdense que habíamos hablado de citología como mayor valor que la biopsia en la sospecha de derrame pleural maligno. Fíjense, si tenemos un derrame pleural maligno positivo en la citología y es asintomático, debo involucrarme en el tratamiento del cáncer asociado a ese derrame específicamente y dejar el derrame en su evolución va a mejorar con la mejoría de su enfermedad de base, insisto, en un derrame que no produce síntomas ni compromiso respiratorio. En un derrame sintomático ya es otra cosa, ¿sí? Sobre todo el residivante. Entonces yo tengo que evacuarlo, sobre todo urgente cuando es masivo, es un derrame grande y tengo que pensar si es residivante según el performance status del paciente en hacer un sellamiento, una pleurodesis, ¿sí? Es decir, si yo dreno un derrame pleural maligno y este residiva rápidamente, pienso que qué paciente tengo en cuanto a sus condiciones clínicas. Si tiene un buen performance status, voy a hacer un tratamiento pensando a largo plazo, como puede ser el sellamiento. Otra de las cosas que tienen que hacerme pensar en el contexto de decidir atender a la pleura y hacer un procedimiento es lo que dijimos al principio, que no tenga un pulmón atrapado, es decir, un pulmón que no va a expandir después de sacar el líquido, porque esto determina un problema más agregado. Esto tiene que ver con compromiso de la vía aérea o con restricción por engrosamientos de la pleura y enfermedades del pulmón que no permiten que se expanda. Entonces, ese es un punto a tener en cuenta. En función de esto, uno puede dejar simplemente un catéter tunelizado, subcutáneo, fino, para que el paciente drene intermitentemente el líquido, o dejar un catéter directamente tunelizado permanente para poder ir manejando esta situación. Cuando la citología es negativa, ahí viene el problema. Uno puede hacer una segunda citología, y si no, directamente pasar a una biopsia por videotoracoscopía, donde nos va a permitir tomar muestras viendo directamente las zonas más afectadas de la pleura. Entonces, ¿cuáles son los más comunes? Cáncer de pulmón, en el derrame pleural neoplásico, el de mama y el linfoma. Se estima que un 15% de los pacientes con cáncer de pulmón tendrán un derrame pleural maligno en la presentación, y hasta un 50% tendrá un derrame pleural maligno en el curso de su enfermedad. Así que es una patología muy asociada, una presentación muy asociada al cáncer avanzado del pulmón. Esto es lo que charlábamos en porcentaje, los tres primeros los mencionamos, en cuanto a frecuencia de aparición en la pleura de los derrames malignos. Bien, quedó aquí el derrame paraneumónico en cuanto a qué hacer, así que lo vamos a mencionar ahora. Pero básicamente lo que quiero que nos llevemos de esto es pensar si está loculado o no loculado, estamos hablando de un derrame paraneumónico, y si tiene un pH bajo o no. El derrame loculado nos obliga a hacer un drenaje y hacer una biotoroscopía para poder drenar. Acá van a ver que dice fibrinolítico, pero los fibrinolíticos no han demostrado una mayor sobrevida, prolongan el tiempo de internación, entonces se deja para aquellos pacientes que no tolerarían por su estado general una biotoroscopía, sino la biotoroscopía resuelve y acorta la internación en los pacientes que tienen derrame pleural paraneumónico complicado o loculado. ¿Y cuándo es complicado un derrame pleural paraneumónico? Cuando tiene pH bajo, pH menos de 7,2, necesitan sí o sí la colocación de un drenaje y necesitan biotoroscopía siempre que estén loculados. A veces, cuando el pH es mayor a 7,2 y tengo un derrame paraneumónico, puedo hacer una toracoséntesis evacuadora y no, y antibióticos y no tener necesidad inicialmente de invadir con una biotoroscopía la pleura. Mencioné al principio el derrame del kilotórax. El kilotórax se da muchas veces ante la ligadura del conducto torácico, en algunas lesiones traumáticas también, o pleurudeces quirúrgicas, y consta de un líquido de características blanquecinas que tienen altos triglicéridos, más de 150, o si se puede medir también los kilomicrones. ¿Sí? El kilotórax mayormente es un exudado y puedes tener un tratamiento conservador, salvo que este de quien tenga un débito alto, más de un litro en 24 horas, durante varios días, o pérdidas continuas durante más de dos semanas, o cuando hay un compromiso nutricional severo, el tratamiento ahí sí es quirúrgico, donde implica la ligadura del conducto torácico, ¿sí? En general. Bien, este es un score que ha sido muy difundido y sigue estando vigente, es el primer score validado para pacientes con derrame pleural neoplásico, y tiene que ver con determinar la sobrevida de ese paciente que tiene un derrame pleural neoplásico. Es un punto importante para definir cómo vamos a actuar en cuanto al tratamiento, porque si el paciente tiene una sobrevida muy corta, lo mejor es muchas veces algo que alivie su síntoma y una posibilidad sencilla para evacuar, como dejar un pequeño drenaje, un drenaje fino para poder generar drenajes intermitentes. Ahora, si el paciente va a tener autonomía, va a tener sobrevida, puedo hacer un sellamiento por videotaragoscopía, por ejemplo, o a veces con la instalación de talco a través del drenaje, pero voy a tratar de generar una solución más duradera en un paciente que tiene una sobrevida mayor, y estos scores nos permiten, nos ayudan a determinar la sobrevida de ese paciente. Fíjense, según el tipo histológico, el mesotelioma es el que mejor sobrevida tiene, seguido de lesiones de derrames hematológicos o tumores ginecológicos, y sigue el cáncer de mama, el riñón, y en base a esto se estableció un score que da puntaje por el tipo de cáncer, ¿sí? Entonces hicieron las líneas de sobrevida y fíjense lo que he mencionado, mesotelioma, cáncer de mama, y acá otros tipos de cánceres que tienen una sobrevida mucho menor, y esto le va otorgando un puntaje. Entonces, el score tiene, según la LDH, más de mil quinientos o menos de mil quinientos, le da un punto. Según el performance status, por supuesto, si está en un performance status muy deteriorado, el performance status se mide según el tiempo de estadía del paciente en cama durante un día, por ejemplo. Según el performance status, podemos determinar otro de los puntajes de cero a tres, y según el tipo de tumor, también. Y con eso establecemos un riesgo, ¿sí? Esotelioma, como decíamos, lesiones hematológicas, le damos un puntaje, ¿sí? También podemos ver la relación entre neutrófilos y linfocitos, eso nos da también un valor pronóstico, y la suma de ellos nos da un riesgo. Así que nosotros podemos tener este score validado con la citología, con el performance status y con LDH y sabiendo el tipo de diagnóstico que tiene. Con eso establecemos el score. Puede tener bajo riesgo, moderado y alto, según el puntaje, ¿sí? Y fíjense, con bajo riesgo, la sobrevida es de 319 días, moderado, 130, y alto riesgo, 44 días de sobrevida. Esto nos sirve claramente para decidir qué hacer. También hay score validados para identificar mal pronóstico de infecciones pleurales, como el RAPID, vamos a pasar, lo voy a dejar aquí, pero vamos a pasar, esto ayuda también a determinar qué hacer. No mencioné hasta ahora este método, pero está cada vez más en uso, todavía sigue siendo dificultoso el acceso masivo o sistemático, pero la tomografía por emisión de positrones puede ayudar el PET para diferenciar formas benignas y malignas de derrames pleurales, ¿sí? La glucosa marcada es tomada por células metalombólicamente activas y se tiñen en las zonas afectadas por neoplasia y puede ayudar a dirigir las biopsias, a entender si hay malignidad o no en ese derrame pleural. La manometría pleural es un método de medición de presión intrapleural. Este método permite muchas veces o ayuda a discernir cuando, o a pronosticar cuando un paciente pueda tener falta de fallo en la expansión del pulmón. A medida que saco líquido, si la pleura, el espacio pleural se empieza a poner con presión muy negativa, implica que las fuerzas del pulmón van hacia la restracción, no permiten expandir, no acompañan la expansión del tórax al sacar el líquido y esto es un factor que puede indicar el atrapamiento del pulmón. Todavía no se utiliza, es un método engorroso y no se utiliza de rutina, nos basamos más en la tomografía, en la ausencia de lesiones endobronquiales, pero es un método que puede ayudar y se los menciono para eso. Lo que quiero que se lleven es tener en cuenta y pensar si el pulmón, que le voy a sacar una cantidad importante de líquido, tiene la chance de expandirse o va a tener alguna dificultad para expandirse. Este es un método que puede ayudar a discernir eso. Bueno, quedo disponible después para las preguntas y van a tener prácticos donde van a ir viendo además radiografías y dudas relacionadas al tema. Bueno, muchas gracias. Si puedo voy a cancelar, a terminar la grabación, si me deja si me dejo yo mismo. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.